Trampix y Aminbix de la figura Titan Hero Series Hasbro decidió que estas figuras Titan Hero Series son de 11.5 pulgadas o 29 centímetros la verdad desconocemos del porqué del cambio de logotipo de Titan Hero Series que la verdad el otro se veía muchísimo mejor y porqué esta aclaración no sé si tenga que ver con normativas de importación y a eso se debe que estas figuras aún no se encuentren comercializadas en todos los países y en todas las tiendas por lo menos de México aún siguen sin aparecer ni siquiera tampoco las puedes encontrar en sitios de venta en línea por cuanto a esta figura realmente en el molde no existen grandes cambios en comparación con la anterior versión de la avispa ya que tiene la misma cantidad de accesorios que son las alitas que le puedes tú insertar en la parte de atrás aunque si lo novedoso resulta ser el Power FX que vamos en unos instantes a probar al igual que como lo hicimos con la figura de Ant-Man no olvides dejarnos tus comentarios esto te puede picar un poco estoy volando yo soy avispa esto te puede picar un poco gracias por mirar si te ha gustado el video dale like y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete